Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta edición del Congreso de CIRMI, el Congreso Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática 2022. El día de hoy les presento un proyecto desarrollado por la ingeniero Carmen Janet Sampaio Rodríguez, Rosalba González Ambriz, Blanca Arely González Martínez y su servidor, Adán Herrera Jonathan. El proyecto es el rendimiento del procesador y memoria con patrones de diseño en una aplicación nativa de Android. Este proyecto se enfoca principalmente en el área de las ciencias tecnológicas, tecnología informática y modelos causales. El rendimiento de una aplicación móvil depende directamente de la forma en la que el código es estructurado y para estructurarlo se utilizan patrones de diseño y arquitecturas de software. Esta investigación se diseñó con un enfoque cuantitativo y experimental, con objetivos específicos, el cual es desarrollar tres aplicaciones de prueba que van enfocadas al almacenamiento de archivos de manera local. Las tres aplicaciones contienen la misma funcionalidad y se desarrollan aplicando un patrón de diseño distinto. Otro objetivo específico es medir el rendimiento del procesador y de la memoria RAM al ejecutar cada aplicación distinta en el mismo dispositivo para poder observar los cambios en el rendimiento. Nuestra hipótesis principal es ver si el uso de un patrón de diseño de arquitectura de software aplicada en una aplicación móvil nativa de Android es un factor que influye en el rendimiento de uso en el consumo de CPU y la memoria RAM o no. Si hablamos un poco sobre la metodología que se llevó a cabo para desarrollar este proyecto, empezamos con lo que son los alcances y el enfoque de la investigación. Para ello, se llevó a cabo una investigación de tipo descriptiva con un enfoque cuantitativo. Y el alcance específico es para el sistema operativo Android con aplicaciones diseñadas para el almacenamiento de archivos de manera local, lo que es generar archivos y guardarlos. Las hipótesis planteadas son que el uso de un patrón de diseño de arquitectura de software aplicada en una aplicación móvil nativa de Android es un factor que influye o no en el rendimiento de uso del consumo del CPU y de la memoria RAM del dispositivo móvil en el que se esté trabajando. Si pensamos un poco en lo que fue el diseño de la investigación, se le dio un enfoque cuantitativo y experimental desde el principio. Para la selección de la muestra, se eligieron los tres tipos de patrones de diseño que se encontraron con mayor frecuencia en el desarrollo de aplicaciones móviles. El primero es MVC, que por sus siglas en inglés es Model View Controller o Model Vista Controlador. Después está MVP, Model View Presenter o Model Vista Presentador. Y por último, utilizamos el MVVM, que sería Model View View Model o Model Vista Vista Model. Además, además de utilizar estos patrones como muestra, se desarrolló una aplicación bajo cada uno de estos patrones que cumpliera la misma funcionalidad, la cual es el almacenamiento de archivos de manera local, cada una estructurando el proyecto según cada uno de estos patrones. Para la recolección de datos, se utilizó una aplicación móvil AIDA64, que es de descarga libre, para obtener los datos del rendimiento del procesador y de la memoria RAM al momento de estar ejecutando la aplicación en el dispositivo de prueba. Esta aplicación nos permitía saber el nivel de procesamiento que se está llevando a cabo al ejecutar la aplicación, antes de ejecutar la aplicación y después de ejecutar la aplicación. De esta manera, podríamos saber cuál es el comportamiento de cada componente según el tipo de patrón y el tipo de aplicación que se ejecute. Para la preparación de los datos, lo que hicimos fue presentar una tabla con los datos obtenidos y gráficas que muestran la comparación entre el rendimiento del procesador y de la memoria RAM, de los tres patrones de diseño simultáneamente. Como podemos ver, tenemos el patrón MVC y el monitoreo en ejecución del consumo de la memoria RAM, el cual nos dice que antes de la ejecución de nuestra primera aplicación, es decir, la que sigue el modelo MVC, teníamos un consumo de memoria RAM estable del 65%. Una vez que empezamos a ejecutar la aplicación, el consumo subió hasta un 69.36%, pero después de ejecutar la aplicación, el consumo se quedó en un 69%. Si comparamos con los datos del MVP, antes de la ejecución empezamos con un 66%. Durante la ejecución se alcanzó un 73.36% de consumo, pero se llegó a liberar ese 3.36% después de ejecutar la aplicación cayendo así en un 70%. Sin embargo, al observar los resultados del MVVM, notamos que iniciamos con un consumo estático del 65%. Durante la ejecución aumentamos un 3.56% hasta llegar al 68.56% y después de ejecutar la aplicación regresamos al nivel inicial. Lo cual, en comparación con el consumo del procesador, podemos notar que siempre iniciamos y terminamos con el mismo consumo, sin importar cuál fuera el patrón. Lo que podemos rescatar de estos datos es que durante la ejecución de este procesamiento, el consumo del procesador con el patrón MVC subió hasta un 57.90%, con el patrón MVP hasta un 46.85% y con el patrón MVVM el consumo subió únicamente al 42.50%. ¿Eso qué quiere decir? Si comparamos las gráficas, podemos notar que el consumo más alto de RAM, según nuestros patrones de arquitectura, es el MVP, con un consumo del 73.36% y el consumo más bajo y más estable es el del MVVM, con un 68.56%. Esto si hablamos de lo que es el consumo en RAM. Si hablamos del consumo en CPU, igual, el consumo más alto, de acuerdo a los diferentes patrones, es el MVC con un 57.90% y el consumo más bajo es, y por mucho, el MVVM con un 42.50%. Esto que nos dice, que tomando como referencia los resultados obtenidos de las pruebas piloto, se valida lo planteado en nuestra hipótesis, y se confirma que elegir un patrón específico de arquitectura de software, como lo es el MVVM, al desarrollar una aplicación móvil, se tendrá un impacto que puede verse directamente relacionado tanto con el rendimiento de software al consumir recursos en el dispositivo, como con la escalabilidad de éste a la hora de desarrollo y construcción. Además, en las pruebas de rendimiento, se encontró que el patrón que afecta en un mayor nivel al rendimiento del dispositivo en el momento de la ejecución de la aplicación, es el modelo BioController, pues aumentó el trabajo en el procesador un 32%, aunado a un aumento del 4.3% del consumo de memoria RAM. A la inversa, mientras que el patrón que menos afecta el rendimiento de un dispositivo, es el MVVM, con apenas el aumento del 3.5% de trabajo en el procesador, y un registro de un aumento de apenas el 17.5% en consumo de RAM. Sin embargo, es importante resaltar que el patrón MVP tiene un consumo de recursos interesante, ya que registra un aumento en el trabajo del procesador del 21.8%, lo que demuestra que aumenta en menor cantidad que el MVC, pero tiene un consumo del 7.36% de RAM, es decir, más que el MVC. Esta situación es determinante al momento del desarrollo, debido a que, además de los requerimientos funcionales y los no funcionales, debe tomarse en cuenta si el tipo de aplicación que se desarrolla necesita estar optimizada para procesar una gran cantidad de información o ser optimizada para el uso exhaustivo de la memoria RAM. A continuación, pueden ver nuestras referencias. Y termino mi presentación agradeciendo el apoyo y la colaboración de los estudiantes, profesores y administrativos y directivos del Tecnológico Nacional de México, el Instituto Tecnológico Superior de Huautxinango, por la oportunidad y por el apoyo para realizar esta investigación. ¡Gracias!